Debido al éxito que tuvo a Finanza Freddy's en el canal y que me lo están pidiendo y que le subimos y la pasaron bien y quieren más, quieren más, vamos a jugar los minijugos de Finanza Freddy's, ¿ok? Che, amigo, no sé, me pasa nada de verdad un tonto. ¡Cherito! ¡Sontra! ¡Parece! ¡Dejad de dormir! ¡Chocame la mierda! No permanezcan juntos, mantenga las luces encendidas, no dejes que te vea, gira el interruptor para comenzar su herida hasta que se abra la salida. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Que apague las luces, ¿ok? ¿Cómo es esto? No, ya más juego... Chico... ¿Api? Chavales... Chavales... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Amigo, vas a los pedos, boludo. Uy, no era Trump. Ah, hay que ir prendiendo los efectivos. ¿Pero qué hay que hacer, amigo? Se escuchan ruidos. Estoy re perdido, yo no entiendo nada. Hay que ir prendiendo las luces. Chicos, se escucha algo raro. Te llamaba, Fufi. Te llamaba, Fufi. Te llamaba, Fufi. Hay que prender las luces, brother. Brother, creo que viene, eh. Me mueve toda la cámara. ¿Cómo se prenden las luces? Eso es lo que no sé. Con los interruptor rojos. Me dejó a morir de un paro cardíaco, brother. Me morí, no sé ni dónde salió el bicho, brother. Acá hay uno. Estiva uno, estiva uno. No va, Fufi. Pará, estúpido. Facundito. Te llamaba, Fufi. Facundito. Te llamaba, Fufi. ¿Qué es eso? ¿Quién gritó a un japonés, güey? No sé, no sé. Chico. Debe ser Fufi. Facundito, yo activé tres ya. No, Facundito está en una esquina, todo cagado. Ah, genial. Que tengo cerca, monito. Mirá que si te quedas aquí, te viene Fufi. Ah, Fufi. No. Prepárense, chavales, que los van a coger. Bill, dale. Había un interruptor en el principio de todo. Ahí. No, no, los va apagando el chabón, eh. ¿En serio? Hay que sobrevivir hasta que termine el tiempo. Sí, pero yo creo que solo se mueve por la luz apagada. Ah, Fufi. No sé, Fufi. Me estás diciendo en serio, pejazo, Silver? Y es que al principio decía que había que sobrevivir hasta acá. Y ahora era la salida, güey. ¿Saló algo? Sí. ¡Saló algo! ¡Saló algo! ¡SUSCRÍBETE! 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 No, amigo, me cague encima. Uh, ve a ver, a ver el chabón. ¿Y hoy estás bien? Ve a ver si al bicho, ve a ver si al bicho. Amigo, es que está re fuerte el hula, men. ¿Qué más, Fufi? No, lo bajé porque casi me muero. Nada, lo voy a subir con muchos huevos. ¡LAMAS MUBI! ¡LAMAS MUBI! ¡LAMAS MUBI! ¡LAMAS MUBI! ¡LAMAS MUBI! ¡LAMAS MUBI! Amigo, terrible sprint pegó a Fufi. Sí, no, es que básicamente se teletransporta. Ok, ok. ¡LAMAS MUBI! ¡LAMAS MUBI! Te dije, boludo. ¿Vos llamaste a Fufi, Api? No, pero no me entiendo, amigo. ¡LAMAS MUBI! ¡LAMAS MUBI! ¡LAMAS MUBI! ¡AMIGO! ¡Acá, acá está! ¡Acá está la clave para ganar! ¿Cómo haces para darte cuenta de dónde está Fufi? No, no podés. O sea, si te ve, moriste. ¿Pero hay que sobrevivir, seguro? Sí, boludo. Decía sobrevivir hasta que se abra la salida. Creo que hay que bajar todos los interruptores. No, los va apagando. Pero escuchame, pedazos de down. Hay que activar todos los interruptores para que se abra la puerta. ¡LAMAS MUBI! ¡CHICOS! No, pero dice sobrevivir hasta que se abra la salida al principio, boludo. Chicos, lo tengo acá Fufi, eh. No, sí, pero acordate de este. Fijate en un rato que va a estar apagado. No, Fufi. Yo voy a usar la táctica de campear y ya fue. Sí, ahí cagaste. Ahí sí te decía, a ver, Fufi. Te llama, ahí sí que te llama. Me llama, me llama y no sé qué hacer, boludo. A ver, a ver, a ver, a ver. Te va, Fufi. Está allá, en el fondo, está en el fondo, está en el fondo. No, está Fufi acá, está Fufi acá, está Fufi acá, está Fufi acá. Me corrió. Moriste, ¿no, Api? Amigo Fufi. Amigo Fufi. Api? Creo que murió Api. Confirmado que no se sobrevive. Fufi, ¿te diga ahí? No, Fufi. Está allá. Creo... Facundito, corre. Literalmente escuchás los pasos y cagaste. Sos Fufi. Sí, se apaga, se apaga solo, es verdad. ¿Para qué sirve prender la luz entonces? Shhh, shhh, shhh. Capaz que no va por ahí el chabón. Cagaste. Sí, cagué, 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 cagué. Uy, amigo, Javier, recién lo viste del fondo del pasillo, Fufi. 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 No entiendo para qué sirve... Cómo me salvé de Fufi, amigo. Es que igual, si escuchás el ruido de las pizadas, ya cagaste. No, no podés. ¿Lo ves? Ahí con ese olito. ¿Salió algo? Lo tenía ahí cerca mío, Fufi. Lo tengo atrás o lo tengo enfrente, eh. Está a punto de cruzar el coso y me muero. ¿Dónde está? Pero esto, está acá conmigo. ¿Pero esto es Finanza Freddy o qué es? No, no. No, no, es un modo. Es un modo, es un modo. Es un modo Fufi. Modo Fufi. Del modo este. Al fin y al cabo es un animatronico. Ah, sí. Es un animatronico creado por el loco este, ¿no? Por el Roblox. Son cuatro bloques y dos ojitos, ¿no? Es que tiene toda la pinta de modo original. Ahí está, ves. Mira la salida. Salida, salida, salida. Nooo. ¡Ayy! ¿Qué tal de mierda estaba la salida? ¡Ayy! Frente de ese delito estaba la salida. Ok. Ahí, ahí. Dale, fufi. ¡Ay, dale! Se acapó uno. Bueno, se acapó uno. No lo puedo creer, boludo. ¡Ese! Me muere la salida, boludo. Me muere la salida, boludo. Me muere la salida, boludo. ¿Quedes yo solo? Sí. Uy, bueno. Vamos al otro. Bueno, acá tenemos flash para usar, ¿ok? Tenemos dos flash. Chicos. Escuchame, escuchame. Hay que arreglar generadores, ¿ok? Es como el Dead by Dead. Hay muchos generadores por todos lados. El tema que Puppet va como a las chapas. Rob Power 9000, amigo. Hay que arreglar los Rob Power 9000. Ok. Parpadeos 3 de 3, ¿qué significa eso? Es como el in silence, imaginate. Click derecho, se flash in silence. Listo. ¿Y qué? Se lo tiró el flash ahí. ¿Y cómo lo tiró? Escuche, escuche. Se va a enterar que está cerca cuando canta la gorda p***. Ah, fufi. Pero... ¿Cómo tirás la flash? No me dio tiempo. Ni tiempo me dio el down. ¿Moriste, api? Sí, boludo. Agarré un generador y me... Me ven a buscar directamente a mí, boludo. O sea, si arreglaste va a buscar el pelotudo. ¿Arreglaste? Arreglé uno, pero empezó ahora a tener corazón y echaba una parecida detrás mío. Está fufi. Cagaste. 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 Cagaste, cagaste. Cagaste, cagaste. ¿Qué se cayó? El sector de la silla, boludo. ¿Qué se cayó? El sector de la silla, boludo. Yo lo fallé, yo lo fallé. Cuando empezás a arreglar el generador te encuentras... Eh, chicos, en los bloques, en los cajones hay baterías, boludo, para la flash. Ah, fufi. Bueno. No, no. Cago, el que está corriendo cago. Hint fast. ¡Corre Facundito! ¡Fufeee! ¡Fufeee! ¿Te morí! Y mis baterías. FUFIE! No me dijo para usar la flash. ¡Fufeee! ¡Fufeee! Yo toqueo y a mi tampoco me hizo nada. A, porque se lo tenéis que tirar vos como si le estuvieses disparando cuando lo vea. Claro, pero... No, no, fofie 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 Una vez que te agarra es F Igual si estás solo cagaste bolu' Porque te vas a buscar cuando arregla No, o si Si No, fofie ¿No? Pero yo empecé a arreglar y como que te latí al corazón Y cuando me giré estaba atrás mio ¡SILENCIÓ! Tu derecho, tardo Uuuuh ¿Por qué gritan los personajes cuando arreglan bolu' Cuando arreglan con miedo bolu' Para que sea mas difícil No, fofie O traits counter Fue tragically la muerte bueno me gusta, me gusta este mini juego esta divertido Ra ping mas la molta tap mas la fuffie Uhhh chiquacha Bu la riga chica Hey toごc hey be careful okay Ah, con razón, nos la pudimos ganar antes. Claro, porque no gritamos. Ahora si, ahora si va a estar en venta con cuidado. Cubrime para todo. Amigo, Fuffi está en el medio. Son 10 generadores, amigos, es un montón. Es una maldita banda, amigo. ¿Quién murió? Encontré otro generador. Abre, cubrime, abre, cubrime. No mueran chicos, los necesito, dale. No, tiré flash sin querer. Ahí arreglae otro. Mirame, mirame, api. No, no, cuido, 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 cuido. No, no, ¿por qué me morí? Si no estaba atrás mío. Perdimos al Fuffi. Api, sos un Fuffi de mí. Estoy arreglando a otro, amigo. Pero siempre me mata por atrás, nunca lo veo. Que rico. Cerito quedamos tú y yo. No puede ser el Fuffi. Tengo otro, tengo otro. Soy yo, virgen. Ad, ad. Exotic pixel. Ad, ad. Arregle, arregle, arregle. Si, pongan Roblox de categoría porfa, porque... Esto no es FNAF. Los otros, bueno, tampoco. Esto es Puppet. Arregle 4, estoy invicto, eh. Esta Puppet en el medio, esta Puppet en el medio. Mira la Fuffi. Esta Fuffi ahí, lo viste, eh. Mira el Fuffi. No lo vi a Fuffi. Esta campeando un generador Fuffi, a mi así no se puede jugar, eh. No, con estos killer camper no se puede. Se voy a Fuffi, me parece. Facundito, escucho a Fuffi. Escucho a Fuffi. No, no se vale que nos avisen, no nos calen, eh. Ok. Eh, se murió Fuffi. Pero son fantasmas. Claro, bludo. Imagínate que estas con la güija. Bueno, arregle, arregle, yo te ayudo. Después de este nos queda uno, Fuffi, eh. Y bueno, el último que queda, cagaron, eh. Ah, esta con Puppet, no me la contes. Y esta con Fuffi, si. Bueno, dejame que lo ayude yo, entonces. ¿Estas seguro que estas capacitado para esto? Pará, me agarró, me puse nervioso. ¿Estas preparado para lo que esta a punto de pasar? Eh, eh, eh. Cuidado, no, no, no. Tirale Bangui, tirale Bangui, tirale Bangui. ¿Eh? Se desbuguea, no se queden quietos porque este bugueado. ¡Aaah, Fuffi! Facu. Tirale Bangui, tirale Bangui, tirale Bangui. ¿Le tiraste Bangui? Tirale Bangui, tirale Bangui, tirale Bangui. No, está ahí el generador, si. Si, está ahí atrás del chabón, pelotudo. Si, está atrás del tipo, por eso. Tira Bangui, tira Bangui. Pero está arreglado, no, no tira chispa. No, si, pero le sale humo. No, si lo arreglé, si lo arreglé yo. No, entonces hay que buscar otro. Ah, entonces está campeando uno que ya está arreglado, es redón. Tira chispa así para atornar. Acá lo encontré, listo. Ah, bien, Fuffi. Ah, Fuffi. Desbuguealo, desbuguealo si tenés huevo. Yo me la pique. Y ahora? Y ahora al sotano. Al sotano, al sotano, al sotano. Hay una puerta al fondo de todo. Acá? Eso no es. Si, te lo pasaste down. No, que? Ahí, boludo. Ah, pero es un cabredito que dice sotano. Ahí. Fuffi! Vamos! Fuffi! Creo que desbloqueamos otro minigame, me parece, o no? Si, si, si. Había uno de si no me gusta, si. Escapé de Fuffi. Escapé de Fuffi. No, se bloqueó. Esto si que hay que hacer. Será que lo van a agregar más tarde, capaz. Porque capaz lo gané que te puede descar. Estamos bien. Estuvo bueno, me gustó. O sea, cortitos, pero son minigames al final. Están buenos. Ya sé. Superemos nuestro trauma. Vamos a ver cuánto duramos. No, no, no. El primero, el primero. Bueno, el 1. Bueno, el 1. Esta noche es 6 del 1, dale. Tengo 200 dólares, chicos. Voy a comprar puro 1%. El otro Final of Freddy. Compren, compren por ciento. Compré 10%, chicos, dale. No, fuera de stock. No hay más. Ah, me lo compré todo yo. Va. Bueno, compren cinta. Cinta y trampas. Ya, no es ningún boludo. Che, Cerito, esto te va a interesar. A Pato también y a los que le gusta Final of Freddy también. Uy. Ah, desactivaron a Foxy por una hora, épico. Acá no estamos, boludo. Bueno, escuchá, escuchá. Y lo vi en el DS del juego. El que están haciendo el signo de pregunta es el Sister Location. Ya se fueron todos. ¿Me escuchaste, Gil? Los chicos. Sí, sí, pero ya salió el animatrónico. Sí, sí, ya sé. Ajá. Vamos a estar a ver. El Sister Location dice que está en el DS. Ese dicen que está buenísimo el Sister Location. Bueno, ese es el primero que quiero jugar, tipo individual, pero nunca lo juego. Bueno, hay gente que dice que está muy bueno. Y si es cooperativo acá, lo jugamos cuando salga, eh. Necesito que en el chat y en YouTube me avisen cuando sale el Sister Location. Hello. Ah, está, está. Dale, Cerito, vos sos el experto en cámaras. Esta chica acá a la derecha. Ah, era el lugar de Pato. Me había olido. Che, amigos son rapidísimos. No, no, no. Son rapidísimos. ¿Está ahí? Sí, son rápidos, boludo. ¿Ya sabéis? Boludo, se están re-tepeando. Está acá atrás de la puerta. No, ahí está, perdimos. Cierra. Perdimos porque abrieron, o no. Ah, no, perdimos, no perdimos. Ahí se fue. Ahí se fue. Amigo, tuvo todo para meterse ahí. No se metió. Ya se fue, Pato. Van a venir para acá el solete este. Che, ya se fue el 15% de nada. Se metió, se metió. Creo que con abrir y cerrar la puerta. Ahí está, arranca Foxy. Mmm. Estamos al horno, me parece, chicos. Ojo con Freddy. Freddy, ¿qué? Freddy Fazbear. Tengo miedo de que venga Foxy corriendo, boludo. No, 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 no. Está Foxy, está acá. Freddy. Che, el Bonnie me está re-biteando. No quiere venir. Mejor. Creo que se fue. No, mejor así lo gastamos. A ver, ilumina. ¿Significo si no está Freddy? No, no, no. Freddy está grande. Foxy. Se fue Freddy, viene chica. ¿Qué pasó, Pato? No, es vos. ¿Cómo te llamas? Vos no sabés el carajo que me pegue Julián. Ah, cerra. Se fue, ¿no? No. No, sigue ahí. Yo te digo. Sigue ahí. Sigue ahí. Sigue. Y baja muy rápido la batería. Se fue, ¿no? Ahí se fue. Sí, ahí se fue. Más te vale, pelotudo, eh. Ah, re tilteado. Los tengo los dos atrás, ¿qué vos? Cerra, cerra, cerra. Se fue chica, pero no sé si se fue fuera ahí. Franky, te lo niego. No, no está, claro. Me parece. Ay, tengo miedo. ¡Ahí, te lo pongo! 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 ¡Me caí todo! ¡Me caí todo! ¡Me caí todo, amigo! ¡Me caí todo, amigo! ¡Casi me desmayo, chicos! ¡Amigo! ¡En la cámara no estaba! ¡Casi me desmayo, chicos! Llegamos hasta las 2. Bueno, será esperar a que salga el Sister Location. Esta noche la jugamos de extra como para un poquitito de diversión, además de los minijuegos, para que tengan un poquitito más y se diviertan. ¡Gracias por ver el video!